En 15 minutos, 10, Peteco Carabajal. ¡Sí, señor! ¡Bravo! Y antes de todo eso, por favor, prestá atención. Si ya lo conocés, soy su fan. Acá las chicas están todas muertas. Todas muertas. Señor embarazada, no pongas esa cara. Está el papá de su hijo mirando. Bueno, todas. El galán de Folklé, pero además... Es hermoso. Es que es hermoso. ¿Cómo es? Es que voy a... ¿Cómo es? Es un hombre hermoso. La belleza divina. Víctor, ¿es precioso o no es precioso? Le arranco esa gorrita. ¡Sí! Muy bien. Más que pastor, es pustor. Chicos, ahora sí a grabar. Si lo conocés, soy su fan. Si no, vas a agradecer este programa. Leandro Lobato, acompañado por Cristian Guzmán. Es violinista. Lo hace sangrada a violín. Mirá cómo levanta, arranca la peña allá. Lobato, toque y humille. ¡Bienvenido, Andrea! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué genio! ¡Bravo! 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 Ahora volvemos con otra veo que quiero ir sumando se suma sí